Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 9 minutos del día 4 de junio del 2020, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general, proceder a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Luzín. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo que lo solicito a la secretaria general de los asuntos que han generado. Sí, con su permiso, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo al dictamen correspondiente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio donde solicita en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 595-2018-2021 de fecha 6 de febrero del año 2020, se apruebe que el automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020 se ha incorporado al patrimonio municipal, lo anterior en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros 2ª sección, ubicado por la calle Avenida El Jihuite, al norte de la ciudad, de la fracción propiedad de la Sociedad Cooperativa Paseo de los Viveros SCL, siendo el área de cesión para destinos una superficie de 4.380.01 m2 y un área de cesión para vialidades que suma 7.984.51 m2, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.410.76 m2 en tres predios como áreas de cesión para destinos y una superficie que suma 10.540.26 m2 como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros 2ª sección, ubicado por la Avenida El Jihuite, al norte de la ciudad, de la fracción propiedad del ciudadano Eudaldo López Cortés Finado, conforme al dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 6.430.46 m2 como área de cesión para destinos y una superficie que suma 10.067.08 m2, del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril en la delegación de Capilla de Guadalupe, propiedad de los ciudadanos José Luis Asunción y Lucelena, ambos de apellidos Jiménez Casillas, tal y como se establece en el respectivo dictamen. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominados en Ernesto, con trámite vigente de licencia de urbanización, ubicado al norte del centro de esta población, para quedar de acuerdo con el dictamen correspondiente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Puerta Real, con trámite vigente de licencia de urbanización, ubicado al norponiente del centro de la población, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad situada, junto al desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Bosques del Lago, que se encuentra orientada del norponiente a suroriente, para que se llame Calle Puerta del Sol, de acuerdo con el dictamen anexo. Punto número 6 varios, no se presentó ningún punto vario. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. O su tarjetón. Se aprueba por unanimidad. Presidente. Ah, la regidora Conchita quiere decirlo. Adelante, Conchita. Yo pido que se baje el inciso A, ya que en la comisión pedimos que se mandaran las cartas y peticiones, y cuál era lo que ganaban los demás directores para poder así ver si era viable o no el punto A. Y no se anexaron. Pido que se baje para poderlo revisar realmente. No, 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 no. Y una pregunta, presidente, entonces, cuando pidamos información, ¿no se nos va a dar? Bueno, ahí sí, yo no recuerdo, o sea, yo no debía haber anexado el punto. No sé a quién se hizo la petición, pero no se hizo por escrito. Entonces, no la tienen aquí agendada. Adelante, Betty. Ah, ok. A ver, buenas tardes. Presidente, con su permiso. Lo que se refiere a la regidora Conchita es que en la comisión, que yo soy parte de esta comisión, se solicitó el escrito donde el director, en este caso Daniel Torres, pidió que se le hiciera el aumento de sueldo. Y esto fue lo mismo en la petición que nos hizo el doctor Héctor Medina, regidor de Protección Civil. Eso es a lo que se refiere la regidora. Entonces, no viene completo, si usted se fija, en el punto A, no viene anexada esa carta que sí solicitamos en la comisión. O en este caso, la regidora Conchita. A ver, doctor Medina, adelante. Gracias. Buenas tardes. Traigo la información del salario que actualmente percibe el director de Protección Civil. Y también traigo lo que estamos solicitando de incremento en relación a otros directores. En relación a la petición de la regidora Conchita, yo estuve presente en forma virtual, aunque no estoy en esa comisión que he invitado. Y yo llegué de común acuerdo con el capitán, que es el director de Protección Civil, que nosotros ya lo habíamos visto en la comisión de Protección Civil, y no era necesario anexar la solicitud que él está pidiendo. Ya que eso se lo hizo en su momento a la comisión de Protección Civil, nosotros como comisión de Protección Civil se lo pedimos a la comisión de administración. Adelante, Betty. Doctor, yo creo que sí es necesario, por lo que platicamos en la comisión, que no es tiempo de ahorita pedir incremento. ¿Sí recuerda que dijimos que eso se revisó a fin de año? Por eso es que nosotros mismos en la comisión pedimos que se anexara esa petición, porque se manifestaba que desde diciembre se había hecho esa petición por parte del capitán. Entonces, es más que nada por eso. Precisamente para eso está pidiendo que se baje, pero ahora sí yo lo dejo a su consideración. No sé usted qué diga, regidora Conchita. ¿Sí me permite? Betty, discúlpame, pero por lo que se nota y se ve, tendré que hacer otros escritos, porque pues mi voz aquí en el cabildo no cuenta. La presidenta dice que pues ella lo puso así, que ella no lo pidió por escrito, o que yo no lo pedí por escrito. Entonces, quiere decir que las comisiones no funcionan como tales. Adelante, y tendremos que hacer lo que proceda para continuar haciendo esto. Porque esto, esto sí, esto sí, es una falta de respeto a la sesión y a la comisión. Y a mí como persona. A ver, ¿quién quedó de presentar ese escrito? Presidenta, pues usted preside esa comisión. No, en ningún momento me lo pidieron a mí. A mí en ningún momento me lo pidió, señoras. En ningún momento me lo pidieron. Aunque se ría. Y adelante, doctor Medina. Claro que lo pedí. Y tengo testigos de la comisión que lo pedí. No se vale, presidenta, que quiera hacer de esto lo que usted manda y como usted dice. Querida, prefiero que conteste. No me interesa presentarle a la regidora ningún documento. Eso es problema de usted. Lo pedí en la comisión, pero ¿qué falta? ¿Qué falta de autoridad para poder hacer bien las cosas? Eso es autoritarismo, no autoridad. Adelante. Adelante, Víctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo nada más quiero comentar. Yo estuve en la comisión, pero no, nunca pidió Daniel Torres el aumento. Eso fue por observación de su trabajo y su favor. Nada más. Obviamente, hay más quien trabaja en el ayuntamiento, pero en la cuestión de salud y de prevención a nuestro municipio hay otras cosas que hacer. Entonces, por eso se decía, no, discúlpeme, regidora Conchita. Estoy viendo que le da mucha risa. Pero es mi forma de pensar. Yo anduve con él, con Daniel, a las 11 de la noche, con poca agua, trabajando a medio cerro, apagando el agua, perdón, echando el agua a todas las lumbradas, como se ocupa. Bueno, entonces, no sé cuál es el sistema. Bueno, hay otras situaciones, pero yo creo que el doctor Medina tiene algo que comentar dentro de la comisión. Creo que el doctor Medina tiene que hablar algo ahí. Presidenta, perdón, si me permiten. Adelante, Miriam. Gracias, perdón. Bueno, yo creo que a lo mejor lo que sucedió en esta comisión fue un malentendido. Sí se tocó el tema en la comisión de que querían los documentos. O sea, realmente lo que se pidió fue el oficio en donde Daniel solicitó la nivelación de su sueldo. Más que nada, eso fue lo que se nombró en la comisión. A lo mejor aquí fue un malentendido de quién lo iba a hacer llegar a quién. Por eso no nos llegó en el orden del día. Seguramente fue eso. Creo que de alguna manera lo podemos constanar o lo podemos arreglar. Entonces, no sé si ahorita nos lo pueden hacer llegar de manera virtual y dejamos el punto al final. O no sé, digo, encontrarle alguna salida, pues. Pero yo creo que lo que pasó fue esto. O sea, fue un malentendido de quién lo iba a hacer llegar. Bueno, yo solicito que se vote el punto y se les hace llegar la solicitud a los regidores que la están haciendo. Tanto la señora Conchita y se vota el orden del día como se vota. Se vota el orden del día como se vota. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, el documento como tal no nos va a llegar porque ya lo dijo el doctor Medina y ya lo dijo el regidor Víctor que no hay tal documento, que no se hizo por escrito. Lo acaban de decir. Entonces, no hay tal documento, por lo tanto, no va a llegar. De que la regidora Conchita lo pidió, yo estoy en esa comisión, sí lo pidió. Y pues tal vez pasó desapercibido, pero sí lo pidió. Y todo está como ver la grabación de esa comisión. Y ahí está claro cuando ella pide que se anexe a este punto el documento de petición del capitán Daniel Torres. Entonces, pues tal vez sí hubo una confusión, pero yo estoy de acuerdo que se baje el punto y se vuelva a subir como debe de ser. Con las aclaraciones debidas y pues haciendo todo correctamente y sin buscar ni culpables, ni pretextos, ni excusas. Es cuantos. Estoy de acuerdo, se hace, se baja el punto, pero desde ahorita les digo, se hace retroactivo al mes de mayo. ¿Cómo le iba a quedar? O sea, no lo voy a atrasar un mes el sueldo al capitán por un error del que haya sido. Supuestamente dice la señora Conchita que es mío, lo asumo. Si dice ella que es mío, lo asumo. Pero lo hago retroactivo un mes. Adelante, Víctor. Ok, muchas gracias, don Advocante. Yo creo que lo importante y parte de la, el presidente de la comisión es el doctor Medina, también pede el uso de la voz. Yo creo que es conveniente que hable él, porque por ahí tratamos ese punto y lo pasamos a su comisión. Entonces, creo que es conveniente que hable el doctor Medina. De mi parte. Es que en esta comisión se presentó por medio de Hacienda, no fue por medio de, de administración, no fue por medio de, de, de protección civil. Él hizo la solicitud, la petición, pero adelante, doctor. Nomás a recordarles que la comisión de protección civil hizo la solicitud para que fuera retroactivo a partir del primero de enero. Y la comisión de administración lo aprobó por a partir del primero, del 15 de junio, conforme está en la, en la respuesta. Por eso ya no fue necesario realizar ningún, ningún documento. En cuanto a sueldos, pues yo aquí los tengo. No sé si, si en un momento dado se requiera, pues aquí se los digo. Bueno, se desagenda y pasamos al número 2. Presidenta, nada más una observación, si me lo permite. A ver, ¿qué? Este, en el punto, de todo modo cuando se suba, lo platicaremos, pero dice que surtirá efecto a partir del 16 de junio. Bueno, nomás para que, a partir de la solicitud que se está dando, porque va a entrar, si va a entrar hasta julio, que luego lo vayan a querer pedir que sea hasta julio. Entonces, en la siguiente sesión se sube. Entonces, los que estén a favor de que se desagende, por favor voten. Que se apruebe la orden del día sin el inciso A. Falta la regidora Norma. ¿Quién más me falta? La regidora Conchita. No veo su Miriam. Yo no estoy de acuerdo que se desagende. Lo respeto porque es la decisión de la mayoría, porque la presidenta lo dijo, pero yo no estoy de acuerdo que se desagende. Yo pienso que sí se pidió el requisito, sí lo pidió la regidora Conchita, sí, sí es cierto. Pero esto no se necesita hacer tanto drama cuando saben que realmente el de protección civil, su trabajo no tiene horario, ¿sí? No tiene horario, es de alto riesgo, entonces perfecto, lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Estamos de acuerdo contigo en todo eso, Norma, pero lo vamos a desagendar para estar con la mayoría. Y pasamos al inciso. Le pido la... Disculpe, no me quedó clara la votación. Pero ahora, Norma, nada más una cosa, no es drama de nadie, ¿eh? Hay que tener poquito, yo creo que un poco de respeto a la forma de expresarnos de cada uno de nosotros. Si para usted no es drama, nada más no lo manifieste que para otros sí. Bueno, yo le pido de frente que las cosas se hablen. Yo creo que todos ocupamos respeto y más por el papel que fungimos ante la sociedad. Muchas gracias. Ok, sí, discúlpenme nada más, no entendí el sentido de la votación. Si pudiéramos repetirla para ver si se aprueba el orden del día sin el inciso A, por favor. Ok, ¿en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión de fecha 21 de mayo del 2020, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma, se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. ¿Nadie? Ok. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Sí, regidora norma. Regidora norma no le vi. Ok, está de acuerdo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Al B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 595-2018 de abril 2021, de fecha 6 de febrero del año 2020, se apruebe que el automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020 se ha incorporado al patrimonio municipal. Lo anterior, en virtud de la cancelación de la feria TEPA abril 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Segundo, se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la alta administrativa, así como la dotación de placas relativas del vehículo arriba citado, ante la Secretaría de la Hacienda Pública. Tercero, se autoriza erogar la cantidad de 3.188 pesos para cubrir el pago total tomándose del proyecto 97 Control Parque Vehicular, partida 392, Impuestos y Derechos. Cuarto, se autoriza efectuar el trámite y el pago concerniente del seguro del vehículo en mención por el periodo del 5 de junio del 2020 al 20 de febrero del 2021 ante Seguros Banorte General, SADCB, Grupo Financiero Banorte. Quinto, se autoriza erogar la cantidad de 1.015.52 pesos para cubrir el pago del seguro. Sexto, se autoriza que sea reembolsado al proyecto 79 Feria TEPA Abril 2020, partida 382, la cantidad de 162.680 pesos correspondiente a la adquisición del vehículo antecitado. Séptimo, asimismo la asignación de dicho vehículo será autorizado por la Comisión de Edilicia de Administración y Gobernación. ¿Es cuánto, Presidente? Adelante, Regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, este tema, como ustedes saben, se compró un vehículo para rifarlo en el núcleo de la feria por la feria 2020. Por no llevarse a cabo, lo que queremos hacer como ayuntamiento es que este vehículo se ingrese al patrimonio municipal y se le dé a alguna área que lo necesite, alguna dirección, jefatura o coordinación. Entonces, lo que nosotros solicitamos es esto, que entre al patrimonio municipal y que se le regrese el dinero íntegro a la partida de la feria de festividades para que pueda utilizarse para el siguiente año el compro de este vehículo y ya que se le rebaje a la dependencia a la que se le vaya a otorgar el vehículo. Y, pues bueno, como dice ahí en el dictamen, que se autorice erogar la cantidad para cubrir el pago del seguro y para cubrir el pago total del mismo, del mencionado. Entonces, pues nada más lo dejo a su consideración y esta decisión se tomó para que el vehículo pueda ser utilizado en alguna otra dependencia. Gracias, descuento. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. Tengo una observación. El punto queda de la siguiente manera. Adelante, Chava. Sí, nomás que revisen el dictamen de la Comisión de Hacienda porque en el punto séptimo dicen que va a estar asignado por la Comisión Indilicia de Administración y creo que la que lo asigna es la Comisión de Hacienda, ¿no? Es la Comisión de Administración. Sí. Ok. Entonces, es correcto. ¿Ellos son los que asignan el vehículo? Perfecto. Ok. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Al alcance del Acuerdo de Ayuntamiento Número 595-2018-2021, de fecha 6 de febrero del año 2020, se aprueba que el automóvil marca Nissan tipo March Active modelo 2020 se ha incorporado al patrimonio municipal lo anterior en virtud de la cancelación de la Feria Tepa Abril 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros, segunda sección, ubicado por la avenida El Jigüite, al norte de la ciudad de Tepatitlán. De la fracción propiedad de la Sociedad Cooperativa Paseo de los Viveros, SCL, siendo el área de cesión para destinos una superficie de 4.380.01 m2 y un área de cesión para vialidades que suma 7.984.51 m2. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, elegido Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes. Muchas gracias, con su permiso. Pues esta solicitud que nos hace el ciudadano José Pablo Vargas Soto, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Paseo de los Viveros, para que autoricemos escriturar vialidades y áreas de cesión con las cantidades ahí mencionadas. Quiero exponer que este caso, el inciso C y el inciso D, van de la mano. Por cuestiones de propietarios, debe de ser tomado en dos puntos. Es por donde se ubica la escuela forránea, al norte de nuestra ciudad. Entonces, se está pidiendo que autoricemos escriturar vialidades y áreas de cesión para continuar con los trámites respectivos. Se cuenta con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y ustedes cuentan en su expediente con los planos respectivos y con los documentos necesarios. Es cuanto. ¿Alguien tiene algo que objetar? Ok. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros, segunda sección, ubicada por la avenida El Jigüite, al norte de la ciudad, de la fracción propiedad de la Sociedad Cooperativa Paseo de los Viveros, SCDL, siendo el área de cesión para destinos una superficie de 4.380 metros cuadrados y una área de cesión para vialidades que suman 7.984.51 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.410.76 metros cuadrados en tres predios como área de cesión para destinos y una superficie que suma 10.540.26 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros, segunda sección, ubicado por la avenida El Jiguita, al norte de la ciudad. Esta fracción es de propiedad del ciudadano Eudaldo López Cortés, y Nado, y segunda, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán en sus carácteres de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para firmar la estructura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, el regidor Luis Arturo tiene nuevamente el uso de la voz. Sí, gracias. Bueno, pues la solicitud que nos presenta la ciudadana Lorena López Bañuelos, salvacea, donde nos pide, autoricemos, el que se escriture a favor del ayuntamiento, áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades, de paseo de los viveros, segunda sección, con las cantidades ahí mencionadas. Recién en el punto anterior, todo esto es el polígono de desarrollo habitacional que está ubicado allá cerca de la escuela foránea. Entonces, la petición va acompañada de los planos respectivos y el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.410.76 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie que suman 10.540.26 como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros, segunda sección, ubicado por la avenida El Jigüite, al norte por la ciudad de la fracción propiedad del ciudadano Eudaldo López Cortés Finado, conforme al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, una superficie de 6.430.46 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie que suma 10.067.08 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, propiedad de los ciudadanos José Luis Asunción y Lucelena, ambos de apellidos Jiménez Casillas. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepeclán, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo de los solicitantes. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Antes quisiera hacer una aclaración. Si en el dictamen, después de la cantidad donde menciona 10.067.08 metros cuadrados, se agrega de vialidades, porque ahí no está nada más para que quede asentado. 10.067.08 metros cuadrados de vialidades, por favor. Bueno, expongo este caso, la solicitud que nos hacen los ciudadanos Lucelena Jiménez Casillas y José Luis Asunción Jiménez Casillas, para escriturar a favor del municipio las áreas de donación para destinos y para vialidades del desarrollo habitacional Valle de las Flores, ubicado en Capilla de Guadalupe. ¿Cumple con los documentos necesarios para hacer esta petición? Está el plano ahí donde se menciona cómo quedarían esas áreas. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad y con la modificación dicha por el regidor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, una superficie de 6.430.46 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie que suman 10.067.08 metros cuadrados de vialidades del desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, propiedad de los ciudadanos José Luis Asunción y Luz Helena, ambos de apellidos Jiménez Casillas, tal y como se establece en el respectivo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice a oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado San Ernesto, con trámite vigente de licencia de urbanización ubicado al norte del centro de esta población para quedar de la siguiente manera. Calle Sudario de Turín, calle San Genaro Sánchez Delgadillo, calle San Mateo Correa Magallanes, calle Santo Niño de Atocha, Calzada de los Mártires. Las siguientes vialidades son obligadas debido a su continuidad vial. Avenida Dr. Carlos Canseco González, Avenida Acueducto. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Calles y Estacionamientos y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Solamente comentarles con respecto a esta solicitud que tuvimos a bien atender desde la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde nos llegó una propuesta que se refería a nombres de doctores o de médicos, mejor dicho, famosos o relevantes dentro del país. Y, sin embargo, la Comisión, en el proceso de revisión, vimos, observamos que el nombre propio del fraccionamiento no tenía mucho que ver con la propuesta de los nombres, por lo que solicitamos una segunda propuesta. No tenía mucho que ver los nombres, sin embargo, sí nos mandaron lo que hemos estado solicitando nosotros como comisión, que es que cuando nos propongan un personaje, nos agreguen una exposición o una narrativa de algo relevante de su biografía. Sí lo analizamos, sin embargo, pues pedimos una segunda opinión, una segunda propuesta, perdón, por lo ya mencionado. Y estas fueron las propuestas que tuvimos a bien recibir y que fue la comisión la que determinó que nos parecía bien presentarlo en el pleno de... Sí, congeló. Sí, ha de tener mucho frío en tapilla, que pasa poquito frío porque aquí hace calor. Yo creo que sí. Ay Dios, ¿qué haremos? Aquí es para que se conecte, yo creo que no tarda mucho. Un receso de un minuto, sí. ¿Le podemos ayudar a alguien de la comisión o no? ¿O lo esperamos? Ni siquiera me fijé en qué se quedó, no sé si había terminado de explicar. Sí, creo que nada más explicó que se le solicitó al constructor que se pusieran nombres de calles acorde al nombre del fraccionamiento. En este caso es San Ernesto y ya nos presentaron esa propuesta y fue aprobada por la comisión, que son nombres más acorde a la temática del nombre del fraccionamiento, San Ernesto. Pero lo que también estamos... Ajá, es correcto. Que se presentara una hemografía o algo alusivo a la persona... Ah, a lo que se refiere... Ya se conectó. Es correcto, presidente. Ya, ok, perfecto. ¿Dónde está Gustavo? No está. Creo que el doctor quiere hablar. Doctor Merida. Si quiere le doy continuación al punto, si me lo permitan. Adelante. Gracias. Inicialmente era una propuesta para poner los nombres de unos médicos. Doctor, grite. Se me cortó la señal. Ya estoy nuevamente en conexión. Gracias. Le damos la palabra al presidente. Adelante, doctor. Se está explicando. Ah, gracias. Entonces, inicialmente era el nombre de unos médicos y se hizo la sembranza de los doctores. Sin embargo, por ser el fraccionamiento San Ernesto, no tenía relación los santos con los doctores. Por eso se modificó y se acordó con unos nuevos nombres que les voy a mencionar, si me lo permiten. Es la calle Sudario de Turín, la calle San Genaro Sánchez del Dadillo, la calle San Mateo Correa Magallanes, la calle Santo Tomás, perdón, Santo Niño de Atocha y la calle Calzada de los Mártires. Y las siguientes realidades son obligadas debido a su continuidad vial. Es la avenida Doctor Carlos Canseco González y avenida Acueducto. Entonces, la comisión, por unanimidad, votó a favor para que se asignaran esas calles. Muchas gracias, médico. Gustavo, no sé si tengas algo más que... Yo seguí con mi rollo explicando y no supe que estaba desconectado. No, nada más mencionaba yo la ubicación, no sé si eso sí se alcanzó a escuchar, la ubicación de este desarrollo urbano. Es entre las avenidas de continuidad que ya mencionaba el doctor Medina, que es avenida Doctor Carlos Canseco González, que es la del Hospital IMSS, la del Seguro Social, y la Calzada de los Mártires. Entonces, en esas esquinas donde se encuentran, ustedes lo pueden observar en el plano que viene anexo en el paquete de los puntos del orden del día. Entonces, pues prácticamente esa es la información. Por mi parte, es cuanto. Ok. Quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico del uso habitacional y mixto comercial, denominado San Ernesto, con trámite vigente de la licencia de urbanización, ubicado al norte del centro de esta población, para quedar de acuerdo con el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Perdón, antes de pasar a este inciso, es que me quedé con la duda del voto de la regidora Conchita, en el anterior punto de la nomenclatura. Sí, fue a una abstención, perdón. Yo me equivoqué, entonces no fue por unanimidad, fue por mayoría, por una abstención, me imagino que por conflicto de interés. Gracias, y paso al inciso G, que es el dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice a oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Puerta Real, con trámite vigente de licencia de urbanización, ubicado al norponente del centro de la población, para quedar de la siguiente manera. Calle Real de Bronce, Calle Real de Minas, Calle Real de Topacio, Calle Real del Plomo. Estas nomenclaturas a continuación son obligadas por continuidad vial, que es Calle Real de La Plata y Calle Real de Santa Fe. Es cuanto. Adelante nuevamente, regidor Luis. Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, informarles que a través de esta petición solicitamos a través de una propuesta que ustedes tienen el oficio, una copia del oficio en sus manos, de propuesta con tres nombres de calle que no estaban determinados, que era Calle Real de Bronce, Calle Real de Minas y Calle Real de Platino. Y la comisión determinó esa propuesta para enviarla a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde necesitábamos, pues, un dictamen que nos dijera que no había ningún problema y que la propuesta de esos nombres pudiera ser tomada para este desarrollo urbanístico. Y, como pueden ver, finalmente recibimos un dictamen diciendo que no había ningún inconveniente en tomar ninguno de estos tres nombres que estábamos proponiendo. Finalmente, los ya mencionados por nuestro secretario general, es la propuesta que tenemos. Sin dejar pasar que Calle Real de La Plata y Calle Real de Santa Fe son continuación, por lo tanto, están obligadas a ser tomadas de esa manera. Es cuanto, presidente. A ver, aquí tiene el uso de la voz la secretaria general. Perdón, regidor Gustavo, en este momento que lo estaba leyendo, me llamó la atención Calle Real del Plomo. Ciertamente, el dictamen de ordenamiento territorial sí dice del plomo, sin embargo, la petición del fraccionador dice Real de Plomo. Ando buscando el plano, pero no me lo encuentro. Para ver qué fuera lo correcto, si del plomo o de plomo. Ah, en el plano se dice del. Del plomo. Ok, perfecto. Entonces, queda como se presenta. Gracias. Gracias. Les pido levantar sus manos, si están a favor, aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. No veo el regidor Toño. Ah, sí, pero gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Puerta Real, con trámite vigente de licencia de urbanización ubicada al norponiente del centro de la población, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso H. Con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad situada junto al desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Bosques del Lago, que se encuentra orientada de norponiente a suroriente, para que se llame Calle Puerta del Sol. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor, Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues me gustaría para dar una explicación más clara de este punto. Tienen una copia de la ubicación del Google Maps en sus hojas. Ahí podemos observar que la calle que se está solicitando, donde está la gasolinera, donde viene la calle Puerta Vieja, con la calle Jacarandas. Es una calle que está entre esa gasolinera y entre, donde se encuentran las oficinas de la policía municipal. Que hay una pequeña confusión de si era la calle Río Central o Río Central, Andador Río Central. Entonces, solicitamos un dictamen de la jefatura de ordenamiento y finalmente nos dice que no hay ningún inconveniente en que lleve este nombre, ya que esa calle no correspondía al nombre de Río Central, que es como tiene una placa de nomenclatura, ya que la calle Río Central baja, pero topa con la construcción del edificio de la policía municipal. Entonces, ahí se trunca esa calle y esta es una calle alterna. Es una calle que no corresponde a la que tenía mencionada la nomenclatura, la placa y la que creíamos que era la continuación de la calle Río Central. Entonces, pues la propuesta es esta, Puerta del Sol. Y en Catastro tenían que esa calle debería de llamarse Jacarandas. A ver, déjenme lo checo. Aquí lo tenemos también en las copias. Bueno, dice Efraín González Luna y me mencionaban también de la jefatura de ordenamiento y de Catastro que pudiera ser Jacarandas, continuación. Pero si ustedes recuerdan, nosotros aprobamos hace aproximadamente seis meses, ocho meses, que la calle Jacarandas, que viene desde la González Carnicerito hasta la calle Puerta Vieja y luego desemboca en el Boulevard Anacleto González Flores, es única y exclusivamente esa, por lo que no corresponde la calle que estamos solicitando en este momento a una continuación de Jacarandas. Por eso queremos oficializarla y que quede claro que es una calle independiente a la calle Jacarandas y también es una calle que quede independiente a la señalada como Río Central. Es una calle que en su momento se tuvo que haber propuesto el nombre de la misma, pero conforme va avanzando el desarrollo de esa zona de la ciudad, pues no se tomó en cuenta que la calle quedaba truncada, la correspondiente a la Río Central, y es una calle aparte totalmente. Entonces estamos solicitando que lleve el nombre de calle Puerta del Sol. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten su mano, los que están a favor de aprobar, el punto expuesto. Una pregunta, Gus. Sí. Adelante. Es que en el plano está hasta manejado con lápiz y se ve como si fuera continuidad. No sé si ustedes, o sea, yo lo que alcanzo a detectar del plano que mandaron, pero no sé si lo checaron bien porque pareciera que fuera continuidad aquí en el plano. ¿Y lo manejaron con lápiz y se está ahí? ¿Continuidad de cuál? ¿De la calle de este? ¿Gus? ¿De Río Central o de Jacarandas? No, de Jacarandas, Gus. Ah, sí. En el plano que mandaste atrás, está señalado hasta con lápiz. Y me llama la atención eso porque sí pareciera que viene de Avenida Central. Digo, perdón, de Jacarandas. Sí, si se hace una inspección física, que fue lo que nosotros hicimos, es una calle totalmente independiente a la Avenida Jacarandas. Aquí la señalaron porque este es un plano, una copia tomada del plano catastral. Sin embargo, el mismo catastro nos dice, ¿saben qué? Hay una confusión. Aquí la tenemos registrada como Efraín González Luna. Sin embargo, pues no corresponde a la dicha. Entonces, por eso el catastro también nos da su punto de vista. Diciendo que efectivamente demos un nombre a esa calle que está como confundida ahí entre Jacarandas o Efraín González Luna. Entonces, no es una continuidad porque si lo hacemos físicamente, vemos cómo viene la Avenida Jacarandas, como ya lo mencionaba, desde la Avenida González Carnicerito hasta la Gasolinera. Y sabemos que la Jacarandas da un giro, ¿sí? El ángulo de la avenida cambia hacia el Boulevard Anacleto González Flores. Eso, digo, tiene años, no es algo nuevo. Entonces, lo que, si ustedes recuerdan, por eso yo lo mencionaba, hace aproximadamente ocho meses, propusimos a través de la Jefatura de Ordenamiento que llevara por nombre Jacarandas Poniente y Jacarandas Oriente para que no hubiera una confusión en este tramo de la calle Puerta Vieja hasta el Boulevard Anacleto González Flores. Pero es una calle que queda totalmente independiente. Gracias, Luis. Gracias a ti. Entonces, les pido, levanten su mano a los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad situada junto al desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial, denominado Bosque del Lago, que se encuentra orientado del norponiente a sur, oriente, para que se llame calle Puerta del Sol, de acuerdo con el dictamen anexo. En vista de que no hubo ningún punto barrio y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 18 horas del día del 4 de junio del 2020, recordandole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 18 de junio del año 2020 a las 17 horas. De forma virtual, seguimos. Muchísimas gracias y buenas tardes.